Julio, ¿te acuerdas la rutina de Luis Slimming en Ormue? Sí, creo que yo la mandé al chat. Yo insisto, la óptica desde donde hay que mirar este hecho es distinto a lo que hemos visto en otros casos. Acuérdense lo que pasó con Sarkozy en Francia. Si esto lo hubiese hecho un presidente que tú sabes que, no sé, por el caso de Piñera con Cecilia Morel, que llevaba no sé cuántos años casado y todo eso. Entonces, acá estamos hablando de un presidente que tiene 37 años, que pololeaba, que creo que es el primero en la historia de nuestro país. No me empiezo a salir con que joven y todo, que ya estoy cansado. Pero Julio, es que son cosas distintas, Julio. Sí, pero es diferente. O sea, de partida no estaba casado con Irina. Eso es lo primero. La probabilidad de que una pareja que no está casada, que llevan 5 años, que son jóvenes, que en la actualidad terminen, es altísima. Es muy alta. Es distinto, te insisto, a si hubiera sido que... ¿Te imaginas si Eduardo Frey lo captan en estar en una casa y pernocta cuando era presidente y Martita no tenía idea? No es distinto. Yo siento que en este caso la óptica es distinta. Luchito, no es distinto porque acá es un compromiso. No tiene que ver con si es casado, pololo o nada. No tiene que ver si tenés 37 o 39 años o 47. Es que estaban viviendo juntos en la casa presidencial que él eligió. Yo creo que generacionalmente sí hay que ver la óptica. Es que eran pareja. Y no tengo nada contra las separaciones. Yo me he separado 70 veces. O sea, no tengo nada contra las separaciones que ocurren. No tengo nada... Además, qué infieles, infieles cosas de él. No tengo nada contra la infidelidad. Estoy hablando de una cuestión súper madura que es cómo un presidente comunica. Cómo su equipo comunica. Cómo se evita problemas. Que se dé cuenta que él no tiene ratos libres, ni tiene vida privada. Tiene vida íntima, pero no privada. Si él va por el cerro y atropella a un perro. Y le pasa algo. No es... Oh, mira, este gallo atropeó. El presidente atropelló al perro. O sea, pero cómo uno va a distinguir eso. Cómo nadie le va a decir eso. Yo entiendo lo que dice, Julio. Pero yo creo que hay pequeños matices. Por ejemplo, en el sitio ese. No, los dos países están muy buenos para la fiesta. Como que se están proyectando esto de la Cámara de Seguridad. Oye, qué cochinada esto de la Cámara de Seguridad. Es una cochinada. Pero el presidente tiene que estar sobre eso. El Chito tiene un estilo de vida completamente distinto al mío. Yo no meto las manos en fuego con nadie. Ni menos por los chugaldes. De hecho, ayer estuve en un lugar que le mandaba muchos saludos. Y yo estoy en sintonía con lo que dice que hay matices. Hay matices. No es lo mismo el análisis que podemos hacer de lo que fueron, no sé, las presidencias de Ricardo Lago, Eduardo Frey, que estaban casados, que también, eso fue hace 20 años atrás, ahora es una pareja completamente distinta, más joven, estaban pololeando. La misma Irina Caramanos quiso darle a su estatus, entre comillas, de primera dama, que a ella no le gustaba que la llamaran así, quiso entregar algo distinto. Y un dato que no es menor es que ella ahora, si bien tenía una relación de pareja con el presidente, ella ya no estaba tomando decisiones al interior del gobierno como sí lo hizo al principio cuando el presidente estaba recién asumido. Si ella tuviera este cargo de gabinete, como se llamó en un principio, gabinete Irina Caramanos, tomando decisiones directamente, involucrando presupuesto fiscal, etcétera, yo te digo ya, ahí es grave. No haber separado las aguas desde un principio y haberlo comunicado desde un principio. Pero ella ya no estaba tomando decisiones. No, pero eso no tiene nada que ver. Pero obvio que tiene que ver. No, por Roberto, si no tiene nada que ver, si tiene una cuestión laboral, esta es una cuestión de, perdón, enfoquemos la conversación en la vida privada, presidente, los presidentes no tienen vida privada, son presidentes, tienen una vida íntima, tienen una vida íntima. Si yo tengo mañana Alzheimer, tengo Alzheimer, y puedo irme con mi familia, guardármelo y todo. Si el presidente mañana le da Alzheimer, ¿tiene Alzheimer el presidente? Porque eso repercute directamente en la forma en que él va a gobernar. Pero lógico. Entonces, todo repercute, todo, todo. Tú no sabes si una noche el presidente se junta cuatro noches en una casa con alguien. ¿Con quién se está juntando? ¿Con alguien? ¿Con un fiscal? ¿Con un lobista? ¿Con quién se está juntando en las tardes el presidente fuera de la moneda? ¿En su casa personal? Pero entonces, estando soltero, ¿qué? ¿Le tenemos que tomar un registro de con qué chicas se junta la noche? Para ver si no se juntó con un lobista. ¿Pero tú crees que seguridad no le va a tomar el registro? Pero que, Roberto, perdón, me estás sorprendiendo. La seguridad, la seguridad. Perdón, Roberto, ¿tú crees que a la persona que fue a visitar al presidente de la República, quien haya sido, hombre, mujer, me da lo mismo, quien haya sido, no está bajo, pasado por el escáner de quién es, quién es su familia, con quiénes son sus amigos cercanos, o si no tenemos un problema de seguridad. La seguridad probablemente lo sabía, pero nosotros no tenemos por qué saber quién es la persona que se junta. Eso es íntimo, pero no tiene la necesidad de hacerle juntarse cuatro, cinco, seis veces con alguien, porque si se conoce, inmediatamente está en el escrutinio público. Ahora, esto lo supimos porque se dan a conocer unas imágenes de seguridad que jamás tendríamos que haber conocido. Pero se dieron a conocer, se dieron a conocer, sí. Algo se le escapó del cálculo al presidente y se dieron a conocer esta imagen. Si no, nadie sabría esto. Lo que pasa es que no hay que calcular, hay que comunicar en el momento adecuado. Se separa y dice, me separé, está Francisco Vidal con nosotros. Muy buenos días. Ministro, que ha nacido vocero además, ¿no es cierto?, y ministro del interior, y que también fue ministro cercano a una presidenta sin pareja. Así es. Y estamos con don Iván Moreira, que no lo había reconocido, Iván, está mucho más delgado. ¿Por qué estás tan alterado? No estoy alterado, estoy siendo taxativo. Oye, pero yo supongo que vamos a hablar del tema. Sí, está delgado. Sí, estamos delgados, estamos bien, mañana mejor, como decían. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿puedo decir algo yo sobre este tema? Sí, por favor. Encuentro de una picantería. Esto de estar metiéndose en la vida privada del presidente de la República, un encuentro insólito. ¿Qué es lo que el diputado Ayonet pidiendo fiscalización con quien se junta el presidente en la noche? Con la seguridad, hijo. Estamos ahora en la fase de la policía moral iraní. Por favor, dejen al presidente tranquilo, hombre. ¿Ahora falta que un oficio de fiscalización me encuentro polvo a la semana? No. Una picantería. No, pero perdón. Yo pienso que usted está equivocado. ¿Estoy de acuerdo con Ayonet? Lo encuentro de un cinismo al del brutal. Armar un artifulio de un oficio, todo, para que finalmente esto fuera público. Ah, porque él abrió la ventana para que le preguntaran a Monsalve y entonces se hizo toda una faramalla para no sé por qué, porque él pudo haber preguntado de otra manera, de otra forma. Eso estoy de acuerdo con Ayonet. Pero no estoy de acuerdo con lo del presidente. El presidente no se puede andar tirando polvo por todos lados, no puede. ¿Por qué no? ¿Cómo por qué no? Porque es un día peor, hombre. ¿Pero cómo por qué no? O sea, ¿usted cree que el presidente puede andar por todos lados a la hora que quiera, por todos? Si el presidente tiene que son cuatro añitos que se aguante. No, yo creo que la vida privada de los personajes públicos, en la medida que ha sido una vida privada normal, porque no estamos hablando de delitos ni otra cosa, es completamente privada. A mí me parece que en la historia de Chile esto es relativamente nuevo. Porque si tú analizas los presidentes del siglo XX, para no meterle para atrás, nadie investigó la vida privada de los presidentes. Nadie. Pero absolutamente nadie. Entonces, pero Julio César... Porque era una forma, nadie investigaba la vida privada de los dueños de casa, de los dueños del fondo, de los dueños de todo. Y usted sabe, a mí lo que no me parece normal es que una persona como el presidente, que está en pareja, se separe y no comunique que se separe, y tenga que comunicar que se separa cuando se filtran unos videos, que visita una casa. ¿A usted eso le parece bien? A ver. Yo creo que si... A usted, como comunicación. No, 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 estoy pensando en... Ah, las clases éticas. Si yo estuviera soltero, 36 años, tengo una polola que lleva como 4 años, y rompo con la polola, ¿por qué voy a hacer una declaración pública? Porque el presidente... No. Usted no, porque si usted no, yo tampoco. Moreira menos. Usted tampoco, Cox, pero el presidente... No, yo la hago, pero me parece que... Y me parece que la iba a hacer, pero me parece que no es de una... De tal importancia o tal relevancia, insisto, sabiendo que Irina Caramano ya no estaba tomando decisiones al interior del gobierno. Si hubiera estado tomando con un puesto al interior del gobierno, yo creo que sí es importante decir, ella ya no es más mi pareja. Pero si no toma más decisiones, si no involucra presupuesto fiscal, si no está teniendo plata, billetera, fiscal ahí, me parece que no es tan relevante. Oye, yo no... Bueno, yo supongo que vamos a pasar después a otro tema más importante que este, porque ahora me he cubierto un poco más, pues no ando matinales o matinales. Perdón, este tema es importante. No, porque yo... Los temas de los límites, de lo público y lo privado, el límite de lo íntimo no, de lo que es íntimo no, todo. Lo que pasa es que en otras épocas no se ha sabido lo que ha pasado, pero... Pero es que tú no eres dueño de la verdad. No, si yo no estoy... Te voy a explicar, cuando yo te dije que está ahí un poco alterado, porque parecía que lo estabais retando a él, que estaba ahí. No, no, estoy molesto. Estoy molesto, ya. Estoy molesto, estoy molesto. Mejor sí seré molesto. De modo que somos periodistas nosotros. Está bien, pues. Oye, pero yo te voy a decir dos cosas puntuales. Le estamos haciendo un flaco favor al país cuando hoy día estamos dedicados, en todos los canales de televisión, en todos los medios, a analizar la vida sentimental de un presidente de la república. Entendamos unas cosas. Los chilenos eligieron a Gabriel Boric, que ha sido el presidente de Chile que más votos ha sacado. Todos sabíamos que esta era una generación nueva, que ahora al gobernar se han dado cuenta que una cosa distinta es con guitarra. Ellos también se sintieron con una cierta superioridad moral en todo. Pero llegar a preocuparse de la vida personal, yo entiendo a lo que quieres decir tú. Primero, lo que hizo el diputado, más bien eso es una cuestión mediática, todos en la vida, yo no tiro la primera piedra, hacemos cosas mediáticas, o hicimos cosas mediáticas. Ahora, no es que me esté poniendo yo más serio, lo que pasa es que yo estoy más viejo, yo me voy de la política, pero en seis años más... Es raro que se ve más joven, ¿eh? Sí. Raro que se ve más joven, algo pasó, algo pasa con usted. La gran pregunta es que le hago yo a usted, en el buenismo que anda hoy día, la gran pregunta que le hago a usted, senadores, ¿por qué estamos todos los medios hablando de esto? Porque yo creo que le gusta el cagüín a la gente, pues. No, porque el presidente se equivocó en comunicar, pues mi querido Iván, porque si el presidente, perdón, si el presidente se separa, comunica, el mismo, es bonito, el mismo comunicado que hizo ayer en Instagram, el mismo, bonito, le contesta, y después va, yo no estaría nadie hablando de esto. Sí, pero yo te quiero decir una cosa. Por favor, por favor. Este chiquillo joven tiene derecho a hacer su vida, y yo eso, yo no es que lo haya salido a defender, porque dicen que soy comunista, que voy a entrar a convergencia social, que se me da miedo, que se me da miedo. ¿Tenés tierra de vida? Sí, sí. Oye, y en segundo lugar, que yo soy antisemita por defender la causa del mundo palestino, y mil cosas. No, que uno está más viejo, te va a ir colocando más serio y tratáis de hacer lo correcto. Y lo correcto en este caso son dos cosas. Primero, la vida personal del presidente. Pero el objetivo de esto era hacer una noticia. Eso de decir que estoy preocupado de la seguridad, no está preocupado de la seguridad del presidente, está preocupado de ser protagonista de una noticia y de llegar a este tema que se destapara. Porque gracias a esos videos y a esa denuncia de su preocupación, yo te quiero decir, yo cuando fui diputado, a un ministro del interior, pero no en este tipo de razón, yo hablé con el ministro del interior para decirle que a mí me parecía que la seguridad de la presidenta en esa época no estaba, tenía algunos, vi cosas que debilitaba. Pero lo dice privadamente. Ahora, el único punto que yo te entiendo es aquí, Irina, ella no tiene ningún cargo en el gobierno, pero sí que te compro la idea de que hubiese sido mejor de que él hubiera dicho, no sé si en un comunicado, haber dicho... Yo le quiero plantear dos cosas. Primero, usted como político siempre usa sofismo, los políticos son buenos para hacer sofismo. No está en discusión que él sea un tipo joven que pueda rehacer su vida, que pueda salir, que pueda pasarlo bien y que pueda tener muchas parejas. Entonces, cuando usted parte diciendo, mire, él es un tipo joven, no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando de esa intimidad, estoy hablando de cómo el presidente de Chile comunica y los límites que tiene la vida privada con lo íntimo. Mi punto es, si yo soy un presidente y estoy golando por la transparencia y me gusta salir y me gusta visitar gente y me gusta ir a fiestas, inmediatamente, si todo el país sabe que tengo una pareja, todo el país sabe que vivo con una pareja, si voy a todos los actos públicos con mi pareja, inmediatamente comunico que ya no estoy en pareja porque no es nada malo, como dice usted, porque pudo haber hecho las mismas relaciones antes y después pasa esto y no pasa nada. No hay ningún canal hablando de esto. ¿Quieres que te diga una cosa? Es falta de experiencia y este gobierno y estos jóvenes tienen falta de experiencia, más allá de las críticas que uno le haga. Ellos ahora se dan cuenta como están gobernando que las cosas no son como ellos pensaban políticamente, ideológicamente. Es una sociedad nueva y uno tiene que tratar de entenderla. Pero a mí lo que me importa el presidente es que aquí en Chile estamos hablando del presidente de este asunto que nos avisó, que nos dijo que fue a una casa en la noche y esto, en la calle del spa. pero en ese minuto que estaba esta noticia lo que estaba haciendo el presidente Boric estaba con el presidente Biden y estaba con el presidente Jinping. Entonces, destaquemos que eso es muy importante que el presidente a quien yo he criticado muy fuerte en muchas materias, sobre todo en política exterior, él ha ido cambiando, ha sido pragmático y el hecho de estar con el presidente de China, yo estuve con el presidente de China y con el presidente Boric, fue una oportunidad en que el presidente de China lo trató de igual a igual y llega y le dice el presidente me gustaría que usted pudiese venir algún día a Chile. ¿Sabes lo que le contesta el presidente? El 2024 hoy le dice a Jinping. Eso no, Chile tiene un reconocimiento internacional muy grande y el mismo hecho que se está dando esto con el presidente con el presidente Jinping, puedes ver la foto de hoy día, se reunió con el presidente Biden. Nosotros hoy día estamos jodidos, necesitamos del apoyo internacional, necesitamos generar certeza para que haya mayor inversión. Entonces, démosle una grata noticia a los chilenos, oye, Chile está inserto internacionalmente y estamos tratando de salir adelante en esta crisis económica porque es una crisis grave. Entonces, la gente que dicen, ah, los políticos, te vayan al matinal, mira, te voy a ir a la cantidad de Twitter que tengo ahí y hasta WhatsApp porque todos tienen mi número, ay, que están hablando puras cabezas de mercado, ustedes no se preocupan de los pobres, del trabajo, etcétera, estamos hablando de un tema súper importante que son los límites, estamos hablando de un tema súper importante que tiene que ver con la vida privada y no las personas. El presidente Piñera se fue a comprar una botella de vino a la biblioteca, lo hicieron mierda. Así es. Entonces, esta cuestión es para todos lados igual. Yo estoy aquí en mi calidad de periodista porque en mi calidad de Julio César Rodríguez a mí me gustan las fiestas, me gusta pasarlo bien, me he separado 74 veces, he tenido a 10 poblados, me encanta ir a visitar gente en las tardes y en las noches y quedarme a ponerlo. Me encanta amanecer en otra casa, pero yo soy periodista y sé muy bien los límites y sé muy bien la intimidad y los privados. A mí me extraña que nadie más... ¿Qué pasa si descubrimos que la novia, entre comillas, la persona que va a visitar fuera su nueva novia fuera la presidenta del directorio de Soquimí? Eso te iba a decir Julio. O del litio. Eso te iba a decir. Entonces, eso te iba a decir Julio. Los rivetes que tiene... Julio. Tienes un punto. Por ejemplo, que fuera la gerenta general de la marca de autos eléctricos chinos, chinos que más van a entrar a Chile ahora y que el Estado tiene Mitáxi, no sé cuánto, que bonifica 16 millones a amigos taxistas. Si usted es taxista, entra a Mitáxi, al programa Mitáxi, porque el Estado le bonifica 16 millones. ¿Tú quieres encarcelar a los presidentes en la moneda cuando no están casados? ¿Tú quieres encarcelar?